El tema de las maquetas es igual, aquí es otro punto, muchos tocan con unas más suaves, unas más duras, por ahí sé que se debe tocar con maquetas duras, o así las pensó un poco el compositor, pero es simplemente un punto de vista, al final podemos elegirlas, esperamos los cerramos, tal vez una más, una más grande abajo, podría funcionar. Bueno, ya se acabó el tiempo, nada más puede ser mención de esto, ¿algunos conocen la pieza Oco? de Janis Anakis, no lo he escuchado, es para 3 G&Bs, con alguna versión, que es para 3 sets de multipercusión, cada G&B tiene 6 sonidos diferentes, como nosotros les explican muy claramente, dos tipos de bajo, dos tipos de bajo, dos tipos de bajo, Entonces, la versión para la multipercusión es así, con 6 paches, un pombo, dos pongas, es un tom y dos bocos, bueno, independientemente de con qué se toque, llega a este punto, cuando se está montando, es para 3, ¿no? Cuando se está montando, dice, ching, esto es como el agua, ¿no? Me dice, cochea, igual a 60, pa, 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 aquí van juntos los tres, este es el uno, este es el dos, este es el tres, pero, el uno tiene que hacer esto, ¿no? No, lo dice acá arriba, se ve que es bastante claro, y trata de ser, trata de ser muy, muy claro, muy cuidadoso en eso, y te da alguna ayuda, realmente, desarrollamos el sistema, no necesitaríamos la ayuda de esto que está acá arriba, para nada, aunque los occidentales, occidentalmente, necesitamos, a veces esto, ¿no? Para tener, como un punto de referencia, decir, esto es mortal, ¿no? Y no es de otro, de otro lado, aquí, el primero tiene que hacer 5, en contra de 7, ¿cómo es posible? Aquí, en nuestra escena, aquí hay 4, 16avos, y acá hay 3, hasta acá, entonces son 7, ¿sí? Y, y seguimos de la misma manera, 5, en contra de 7, si dan cuenta, vamos a los 5, y acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y seguimos de esa misma manera, este, el que sigue tiene que hacer 5 contra 8, realmente es una cosita de nada, ¿no? Y se puede fácilmente confundir, pero si se da cuenta, siempre al principio de cada brazo de 5 tiene un acento, aquí está, aquí se ve, un, ta que quina, con ta que quina, con ta que quina, con ta que quina, ¿sí? Y acá abajo también, ta que quina, con 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 ta que quina, y hasta el final, tenemos un 16avo, este, juntos, ¿cómo llegar a este punto, no? Bueno, pues está difícil Aquí tenemos un 4 contra 5 El de hasta abajo es el que hace 4 Y nuestra base Sigue siendo 16avos Y acá son 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Y así en adelante El 3 y el 1 No la tienen tan difícil Comprendan cómo va a ser un 5 contra 7 O un 4 contra 5 Ya lo hicieron, ¿no? Pero el 2 la tienen un poquito más difícil Realmente no es mucho Tiene 5 contra 8 1, 2, 3 bits Y después tiene un 4 contra 5 Un igual a este Pero no pueden tocar juntos Porque va a desfasado una nada ¿Sí? Entonces tiene un 4 contra 5 Y después tiene todavía peor Un 5 contra 7 Si les tengo que tocar Primero mi 5 contra 8 Así suena al final Sí, les iba llevando el pulso ¿Por qué? Nos llevaría más tiempo Poner O sea Ver de qué manera Vamos a llegar a ese punto Lo único que les puedo decir Es que necesitamos el autrónomo Necesitamos los 16avos Necesitamos haber comprendido Un 5 contra 7 Un 5 contra 8 Y un 4 contra 5 Al haberlo entendido Tener una base Que es la base que tienen todos Los tres Podemos llegar a este último 16avo Juntos Y dar la salida al siguiente Que se quede de hecho solo Es una parte solo Es solo de esa manera Pero realmente Como les puedo comentar No es nada difícil Aunque a veces Lo podemos ver difícil ¿No? Otro ejemplo de ojo Es No está Es esta parte Esa es la parte de un Del percusionista 2 Lo anterior no está difícil No es eso Tan Titi Tati 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 Tan Tati 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 Pin Po Pa Po Pi Pa Po Papa No Tan Tati Tati Papa ¿Si? Eso no es difícil Ni es difícil Lo difícil es hacer Esta sección Es un 5 En contra de 4 Aquí hay 1 2 3 4 ¿Si? Si lo Lo van a ver 1 Este es 3 contra 2 Y este es Otro 3 1, 2, 3, 4 Y acá arriba Tengo 5 Digamos Esto si es difícil La base Es De hecho creo que A ver 5 contra 5 contra 3 ¿Si? El 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 Si acá marca Acá marca 5 contra 4 Entonces La base Simple Pueden hacerlo Tan, tan, tan Tan, tan Tan, tan Tan, tan, tan Tin, 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 tan Y ya Pero ahora En la base Queda Tengo que hacer Tin, tun, tac Y tin, ton, ton Pa Entonces ¿Cómo hago? En la base Queda Tin, tun, tac Tin, tan, tan Pa Porque en la otra Voy Tin, tan, tan, tin, ton Pa Tin, tan, tin, ton Pa Ahí lo estoy haciendo Estoy cantando Con la voz Y estoy haciendo Acá ¿No? 1, 2, 3, 4, 5 Pa, tin, tan, tin, ton Tu, pa Sí, ahí es el Quintillo Pues no simplemente Vamos a nuestro A nuestro sistema Que acabamos de De aprender Y ponemos Un 5 contra 3 Y después A eso Lo dividimos En porciones En porciones Más pequeñas Todavía ¿No? Entonces podemos llegar A este A este resultado Este sería el tatrán ¿No? Pan, perdón Este ¿Qué sería esto? Entonces hago Pan, pa Un pin Con pan Entonces En la otra Lo hago Pan, ton, n, ton, tin, ton Pa ¿Sí? Ese es el resultado final Es como se debe escuchar Si se toca en un En un mismo tambor ¿No? Este Pero En Si se dan cuenta En la partitura Lo padre Lo emocionante Es que haces Pa O Po Pi Po En diferentes tambores O lo original Tienes que ser de esa manera Y en el otro Tienes dos Tres alturas De fin La vas Pin Pon Ta O Pin Pon Pon Entonces tenemos dos melodías Este Bien Bien padres Al final Suena Suena Bastante Bastante Interesante ¿No? Ok Bueno Este Ya les expuse Algunas Algunas cosas Hasta este punto Quieren comentar Algo Tienen alguna duda Una inquietud Este Digo A mi me hubiera Desdebustado Estaban Mis planes Disimitar Alguien A pasar Aquí enfrente Que tuviera una pieza Algo Algo Complejo Que quisiera Resolver Y pues bueno Ver Ver y demostrar Cómo Ponerme Tienes